Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 4 Continuando, donde lo dejamos en otro episodio, superamos el laberinto de Salazar Nos enfrentamos a un par de bichos y nos encontramos ahora para jugar el episodio de Ashley El aberrante y odiado por todos Oh, Dios mío, había oro detrás del cuadro de Salazar Aberrante y odiado por todos, episodio de Ashley Que no le gusta a nadie, no le gusta a los creadores del juego, imagínate a cualquier otro ser Vale, está cerrado, Ashley vendrá por ahí Pues eso, el episodio de Ashley que es muy fácil si vas con... Ya te he visto, niño Muy fácil si vas con la armadura, por no decir que es absolutamente lo más fácil del mundo Si no vas con la armadura es un asco Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo todo Este juego hay que pasarse dentro Voy a morir, segurísimo, ya lo aviso, para que no haya luego sorprendidos Nadie se sorprenderá Pero bueno Esto... Le puedes pegar un tiro a Ashley Eh, no lo veo muy bien ¿Good? ¿Ah, la he atravesado? ¿What? ¿La he atravesado en serio? ¿Con la bala? No sabía que... No me acordaba que la bala la atravesaba O sea, hay que darle al lado, ¿no? Para no darle directamente a ella Hostia, pues no sabía que la bala... No recordaba que la bala atravesara directamente a Ashley O sea, la esta para darle a Ashley Mira, cambia el loot Hostia, te juro que primera noticia de esto, ¿eh? Me ha dejado bastante sorprendido Ayome Ayome increíblemente sorprendido Es que también darle con el rifle lo más lógico Si le das con la pistola Eso sí que ya puede irse donde sea la bala y... Y ahí acabamos mal Más luego tengo que tener el rifle para la siguiente parte A ver... Tranquila, Ashley Yo controlo Ahora le voy a dar bien Tranqui, mujer Confía en mí No te he matado, ¿eh? En un universo alternativo ni nada de eso Oh, Dios mío A ver... ¿Cómo se hace esto? A ver... ¡Eh! Joder, que miedo Me da miedo la gente avance sin cabeza Suele pasar A estos no les puede salir, bicho Porque si no, ya imagínate Cuando quieras Si no tienes rifle a este punto, esto es un asco, ¿eh? Puede ocurrir, nada te obliga a tener un rifle Hostia, no recordaba los de... Lo hubiera hecho un perfecto a ese Ya está, ya la tienes Muy bien ¡Bum! Y se muere Joder, puedes ir por ahí, niña Que se abre por cercanía Bueno, ya somos Ashley Oh, Dios, vamos a sufrir Qué episodio más innecesario el de Ashley, ¿eh? De verdad, muy necesario Bueno, voy a guardar Aquí por si acaso Porque... Por si acaso Voy a guardar ahí No vaya a ser que luego me líe Ni cualquier cosa Y se me borra una partida O algo del palo No es la primera vez que me pasa en un juego En un videojuego Y... Oh, Dios Este... Es que está aquí el tío No es que puedas... Nada, ¿sabes? Se la puedes liar La idea es liársela Ya es hora de asplastar ¿Eso qué cojones? Es verdad, se podía matar Si le tiras dos o tres de estas Se muere Ya, ya está muerto Quizá tendría que haberla guardado Para los que vienen ahora Bueno, ya no hace falta abrir esta puerta Podemos simplemente ir por aquí Aquí hay otro tío Parece que no sé si hay dos candelabros Creo que no Ah, sí, sí que hay Uno aquí y otro ahí Uy, X Un momento No, quiero cancelar No, quiero cancelar Quiero cancelar ¿Cómo cancelo? No me deja Me va a pillar, eh Eh, tranquilo Muere No ha muerto, eh Hace falta otro Aquí soy inalcanzable Ajá, ajá No dejes que escape de la isla vivo No dejes que escape de la isla vivo Creo que hasta hoy Nunca había oído realmente lo que decía No dejes que escape de la isla vivo Esto es una isla El castillo O sea, la isla está después Es una península Los speedrunners Hacen un hueco exacto Para que quepa Ashley Y nada más Es que no sé cómo Vale, con aquí Con eso No me ha faltado labras Todo Puedes abrir un hueco Me cago en la leche No soy speedrunner No fastidies Por ahí cabe Ashley Vale, antes de ir por ahí Hay que ir por aquí Oh, qué horror Va a ser esto ¿De dónde? Ha sacado Esa linterna Creo que nunca Lo vamos a saber Es ilegal saberlo Se ha sacado De los lugares escatológicos Que no mencionaremos Por respeto A nuestros oyentes Ay Dios Santo bendito Te voy a dejar de decir eso Es demasiado Oh Dios, es verdad El pull de este No sabía hacerlos O sea, nunca en mi vida Había hecho un pull Hasta que llegara El siguiente del guate Y dije Ah, estoy obligado a hacerlo Y lo tuve que hacer Eh, vale Fue bastante risas El momento de Ah, que tengo que aprender A hacer esta mierda Pues sí Tienes que hacerlo Que sí Puede parecer que no es un pull De difícil Pero Si no tienes ni idea Pues te lleva Unos ratos Bueno, porque también Le dan como objetos A Ashley En plan Sí, estás haciendo Cosas importantes Este capítulo es puro relleno Relleno Y Y Quick time events Bastante horribles La verdad De hecho se me dan O sea Se me dan bastante mal Entonces Seguramente muera Un par de Veces Solo un par Tampoco entiendo yo El lore de las Oh Vale, a ver Hay como un algoritmo También y tal Para hacer esto De forma óptima Eh No tengo Ni repajolera idea Yo pienso Hay que llevar esa pieza ahí Y la llevo La verdad es que se mueven Se mueves Vale Ok Eso está ahí ya Eh Luego Uff Esto es un horror Esto va ahí Si no Vale Faltan las de arriba Eh La que hay que llevar Es esta Hay que llevar Esta allí O sea Más o menos En mi cabeza Entiendo como va esto Pero es Bastante Vomitivo No me gustan Estos puzzles Lo siento No me gustan Ay Pero como llevo Ahora este Ya está Y ahora como llevo a ese Es que Ah No se puede mover uno Sin mover a los otros Ojo Ojo Madre mía Genio Perfecto Maravilloso Vale Hay que coger El cacharro De ahí Pero antes Hay que revisar Toda la sala Porque una vez Empiece el chungo Ya no se puede revisar Brasalete De oro ¿Hay algo más? Otra espinela Material cuárcico No Era un silicato Es que lo he estudiado O sea Estaba la espinela En mi Oh dios No A ver Bueno De pronto How the house Of the Munchpoken Mines O algo así Yo que sé De pronto Hay Armaduras Con Ideas asesinas Curiosa Curiosamente Estas también X más C Me cago en mi vida Chaval X más C ¿Qué tengo que repetir? ¿Desde dónde se guarda? Es que nunca sé Desde dónde se guarda O sea Sé que no tienes que hacer Todo el Vale Desde aquí X más C Me cago en mi vida Chaval Hostia De verdad Son tantas ¿Desde cuándo? X más Será X más C O los dos botones O sea O los dos clics X más C Al menos explotan Hostia Las bragas Aquí hay otro X más C Ashley es muy tonta De verdad Por ir Directamente Sinceramente Por ir Simplemente Había otro ¿No? Había otra X más C O los dos clics X más C Siempre seguimos Muy bien No ha pasado nada Solo he muerto una vez Lo suficiente Para aprender Cual era el botón ¿Había alguien aquí? No Me suena que aquí había un pavo Muchas espinelas Y muchas tal Para que Es una compensación El juego te está diciendo Lo siento por este episodio De mi Este pseudo episodio De mierda Perdóname Toma espinelas Y balas ¿Para qué? Para que Toma balas Diario del mayordomo Sabiendo que Don Ramón Salazar No tiene familia Lord Sadler Debe haber aprovechado Que su profunda fe En los inmunidades Para inducirlo A retirar el sello Con lo que suente De salvo De haber logrado Confiar en las plagas El señor Salazar Nunca haría algo Sabejante A menos que Estuviese siendo Habilmente manipulado Tendría que haber Empercatado Antes los reforzados Penales de Sadler En parte Soy un responsable De lo ocurrido No tengo ni idea De lo que puede estar Planeando el Lord Pero está claro Que está utilizando El señor Salazar Lamentablemente Ahora ya es tarde El señor Salazar Ha introducido La plaga En su cuerpo No hay vuelta atrás Una vez que la plaga Alcanza su estado adulto En el huésped El pasito no muere A menos que el portador Fallezca No hay cura Quizá el señor Salazar Siempre fue consciente Del plan del Lord Pero es difícil de decir Sea como fuere No puedo hacer nada Para remediarlo He servido a la familia Salazar Durante generación Estoy dispuesto a continuar Mi servicio Hasta el final Que pena No sabemos Quien es el mayordomo Hay una teoría Que dice que el mayordomo Es el bicharro ese El Uno de los dos verdugos Convertido Los verdugos Entre ellas Es como que Es más el propio O sea Es una plaga Recién salida No, no tengo Claro No lo sé Es un alien Entre ellas No te mientan Los mayordomos Tienen nariz Los aliens Tienen plagas Que no te engañen Hazte oír Qué asco Oh León Podrías haber sido Literalmente En cualquier otra parte Del castillo Qué bien lo has hecho Lleva el brazalete Que acabo de coger Lleva en la Lleva en la Lleva en la Qué bien capítulo Me ha encantado Relación de acierto 100% Me ha encantado el capítulo Lleva el brazalete Que le he dado Decías algunos objetos Por parte de Ashley Gracias No los puedes dar Directamente Tienes que Dármelo de esta manera No me los puedes Dar directamente ¿No? Ok Hijo de puta Bueno al menos Me ha dado hierbas Que no tenía Ya casi Oh dios no Hola No me gusta O sea Me gusta cero El hecho de que hablen Así como jugando Entre ellos En plan Ah Un guión No sé qué No me gusta Tu guión Me gusta cero Me parece muy estúpido Pero bueno O sea No sé Estoy Ya digo Repensando El guión De este Resident Evil Es bastante Puta mierda Perdón El guión Como concepto El Resident Evil Este es bastante mierda Bastante No mucho Bastante La verdad que Jugablemente Una pasada Y un cambio increíble Y esas cosas Pero Pero Mira lo que está ocurriendo aquí Bastante mierda El 5 No mejora Porque es más de lo mismo Y el 6 El 6 Del 6 no hablemos ¿Vale? El 6 tiene Del 6 no hablemos Ya nos reiremos Del 6 Cuando toque Esto se podía tirar No verdad Si le disparo Esto no se rompe No 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 se rompe Hay que matar al que hay arriba Y entonces se rompe Lo cual Me hace dudar Porque Está conectado Matas a este Y hace Cataflux Y revienta Todo el barco ¿Por qué está conectado El barco Al Al flujo vital De ese hombre Nunca lo vamos a saber Nunca ¿Qué impulsó A los iluminados A hacer algo así? Jamás No Jamás Nunca se responde Esa es la verdadera Incógnita del juego ¿Qué es lo que une El soporte vital Del hombre ese Al 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 puto barco Ay Tendría que ver Vale Wait for it Ay no me acordaba Wait Ah Espera Creo que lo he hecho un poco mal Tengo que matar al pavo este ¿No? Vuelo como Creo que es más fácil Si desde aquí Ala en serio Uy que vendí el Que vendí la mirilla Hostia es verdad Vendí la mirilla Para tener para el maletín Que triste Vendí la mirilla Es verdad Lamentable eh Vender la mirilla Eh Buah Hay como una manera Pero Eh ¿Cómo hacemos esto? Perdón No es de buena educación Lo que acabas de hacer Hostia Otro Sigue bajando gente No Uh Casi me da Más gente No son infinitos Pero hay bastantes Joder ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya cojones? A ver Vamos a intentar hacerlo Vaya Injusto eh Ah En serio No he llegado Me va a quemar ¿Este me da? No No me da Vale Podemos aprovecharlo Entonces Jaja Ese era el truco Jaja Este es el difícil ¿Por qué están conectados al soporte vital? Jamás ¿Qué utilidad Tenía En su inicio Esta sala Antes de que Los salazar Venían aquí O sea no Cuando construyeron el castillo ¿Qué utilidad le dieron a este? En fin O sea Yo soy esta gente Es que da igual Intentar ser más listo que el videojuego Diciendo Ah es que esto Yo lo hubiera hecho así Lo que han hecho está mal Es ya Es contraproducente Así que simplemente vamos a intentar Hacer un esfuerzo sobrehumano Y disfrutar de este juego Lleno de fallos Pero oye Que nos da risas ¿De qué te podías caer? No lo sé Vale Se levantan los dragones Volando Y tú Nor 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 Súper ridículo esto La primera vez que lo vi Dije ¿Cómo funciona? Hola Ashley ¿Qué tal? Todo bien Tenemos cinco horas Jugadas a este juego Que no son nada En mi vida Me lo he jugado Varias Bastantes ¿Y de qué hablan? O sea Se sientan Y en este trayecto Habrán hablado de algo ¿De qué han hablado? Bueno ¿Y qué tal? Hija del presidente ¿Todo guay? Todo bien Luego el presidente Bueno Da igual ¡Ja, ja! Estamos In the beginning Hemos vuelto Las tres piezas No es más que una excusa Para que llegaras hasta aquí Te podrían haber puesto Perfectamente Solo una Ya tienes quimera No hay falta que puedas Lo guardar ¿Hay tesoros o algo Que me haya saltado? Todo cogido Por ahí es donde vamos a ir ¡Ay! La mierda ¡Ay! La mierda Ya sé lo que me he dejado Hostia Puta Eh... ¡Oh, Dios! No, pues no voy a volver Lo siento Me he dejado la Magnum Butterfly Me he dejado la... ¡Ah! No voy a volver Lo siento Me he dejado la Magnum Butterfly La... ¡Bum! La Magnum No pienso volver Me da bastante pereza Es una pena Me he dejado la Magnum Lo admito Completamente culpa mía Me he dejado la Magnum Pero... Bueno Da igual Acabamos teniendo la Magnum Desde luego que sí Pero será en la... En la tercera zona En la isla Esto para qué vale Que hemos tenido... Ah, vale Entiendo que es como en plan Una excusa para que digan Mira con este botón Salazar activó la pantallita Para que no te creas Que lo hizo con el poder de la mente Bueno Vale Tendremos la Magnum Tendremos la Magnum En algún momento del juego Pero es una pena Porque es una Magnum gratis Y además había un tesoro En esa sala Pero se me ha olvidado Completamente se me había olvidado Que tenía que hacerlo Así que Solo puedo continuar Hacia adelante Y olvidarme de todo ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Oh, no! ¡Qué asco! Esto es un asco No sé ni por dónde Es Julio Muestra recuperada Como ya sabéis Los Ashley ha eliminado A Luis Sera La muestra ha vuelto Al lugar que le corresponde Hubiera preferido Que este asunto Hubiera a Zanhouse Sin molestar al amo Pero no puedo más Que aceptar el resultado Con alegría Ahora que muestra Está otra vez en nuestro poder Está entrometida Esa entrometida O tendremos que decidir Para hacerse con ella Es una lástima Que Sera He tenido que morir Y que se ha tenido Un futuro próspero Haber mostrado más fe En nuestras creencias Respecto a los dos americanos El Lord ha dejado La eliminación En nuestras manos No debemos leccionarlo Es necesario que capturemos a Ashley Y le damos a su presencia Muy bien ¿Era por aquí? Un momento Hay como varios caminos ahora Vale, este es uno Y luego este es el otro El orden creo que da igual ¿Se puede matar? Vaya, veo que no Bueno, será XC supongo Vaya Pues no, no era XC Eran los dos botones Lo he hecho rápido Pero Si queréis que te diga la verdad Le he dado a los dos A XC y a los dos botones Bueno, esta parte Da bastante Bastante asco ¿Cómo lo hacemos? Con la pistola no Con la escopeta sin mejorar Tampoco Vamos a ver La TMP Ay, no la puedo dejar fuera Creo que la puedo dejar fuera Es que se me puede morir Ella sola Entonces La dejo fuera Y ya está Cali del Rey No, pero creo que ahora entra Automáticamente, ¿no? Me suena que O sea, no la puedes dejar fuera Creo que ahora está dentro Hijo de puta Ah, está fuera Bien A ver Dark Souls Espérate Joder No recordaba tanto Ocho Solo tengo dos de estas Vaya 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 ¡Qué justo! Un momento Se lo puedo usar en Ashley No Vale Me vale ¿Tú crees? Ya Gracias Me han dejado bastante mal No te digo que no Creo que hay más Cacharros de estos Vivos Me suena Bueno, en el modo fácil Toda esta parte tampoco está Vale No hay armadura alguna Págame Lo cual Mi primer gameplay En modo normal Fue bastante risas Porque Descubrí como que el juego Tiene como más cosas Y yo no me había dado cuenta Ninguna Ahora hace falta esto Eh ¿Esto? ¡Anda! Una sala secreta Y segura ¿Le puedo comprar a usted? ¡Vaya! No tengo dinero Me pregunto por qué Siete espinelas Es que da bastante igual ¿Te puedo comprar? ¿Me da para comprarte un... ¿Un cacharro? ¡Sí! Vale Vamos a guardar Eso sí Y nos vamos Vale Tenemos el Kali del Rey Falta el de la Reina ¿Es aquí, no? Sí Eh... Wait Calla O sea, quédate ahí Encuerda Pobrecito Luego de aquí Estas armaduras se bajan ¿Verdad? Me suena que sí O estas son las de alrededor Algunas son enemigas Es justa El rollo de... Págame Mentira ¿Dónde está Salazar? Que le hubiera pegado un tiro desde lejos Leon, la TMP Leon, la metralleta Leon, Leon La metralleta Leon, la metralleta Leon, la metralleta Leon En fin ¿Es this Una trampa bien hecha? Nunca lo sabremos Estaba abierto Si te acercas se cierra ¿Vale? O sea, no... Hay quien piensa Que como está abierto Directamente te metes Si te acercas se cierra la puerta Lo cual me hace pensar ¿Dónde está Salazar ahora? Ha ido corriendo por aquí Por este pasillete ¡Oh, no! ¡Mátalo! No dejas que escape de la isla Lo cual significa No queréis... O sea, se supone que queréis salvar a Ashley Entonces, ¿qué hacéis? ¿Intentando matarla? Pregunto ¿Por qué vuestro ciclo vital Estaba unido a la... A la puerta Y lo más importante ¿Dónde cojones? ¿Estás a Salazar? Ya está Muy difícil ha sido Vale, vámonos La primera vez le pegué Un montón de tiros Creo que gasté esta En lanzacohetes A pegarle a la... A la... A la madera Porque me pareció como muy lógico ¿Dónde es? Ah, vale Me pareció como muy lógico Que el resultado Fuera matar a los tíos Lo juro Perdón Uno menos Nada, ya está Todos contentos Pum 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 Oh, gema verde Ya puedo vender la máscara ¿Por aquí se puede asaltar? No, es más adelante Más adelante hay como una zona En la que sí que puedes salir fuera Cali de la reina Cali del rey Yo no estoy en las... En los scripts Está bastante bien Las cinemáticas Jojo ¿Cuánto llevamos? De video Ah, la he matado Que suerte No jodas Me dejé un tesoro ¿Puedo llegar hasta él? Creo que sí Vamos corriendo Lo necesito Necesito Entonces el tesoro No me jodas Me dejé un tesoro Ya me he dejado El de la magnum Y otro Y bastante mal de dinero estoy No me puedo dejar otro La pregunta es si puedo llegar ¿Aquí? No Aquí está El ajedrez Es verdad El ajedrez de oro Bien bonito No sé por qué me sonaba Que se levantaban esos dos Pero vale Veo que no Tiri, 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 tiri No me ha llevado tanto tiempo Todo sigue Según lo planeado Vamos a volver a comprobar Que el único tesoro Que me he dejado Es el de la magnum Y el único que queda Es ese de ahí Estamos llegando Al final del arco De Salazar El castillo Y empezamos la isla La isla me parece Más coñazo todavía O sea, si el castillo Ya tiene zonas Que son verdadero coñazo El siguiente De cuanto a uno Podemos ir por la puerta principal O podemos hacer el super atajo No es un atajo Pero Te soluciona un montón La vida Ay, es verdad Si aún me he quedado Una zona entera ¿Qué estoy diciendo? El castillo Aún queda una zona entera Bueno Vamos a intentar Vamos a Intentar No, vamos a tumbar eso ¿Vale? Esta cosa Tan grande Se puede romper Pues Si le tiras un lanzacuete Lo rompes un golpe O si no Simplemente con daño Pensaba que era más La verdad Que por suerte Como veis Se convierte en invisible Antes de llegar al final Porque si no Sería un verdadero horror Un momento ¿Puedo hacer lo que tengo que hacer Desde aquí? No, no llego No pasa nada Esto va a ser un horror Si es como lo recuerdo No es un horror Pero Bueno Ya hemos visto Como se han dado Estos bichos ¡Harl! A ver La gracia está Creo que si estoy O sea No los mato Pero si estoy Uno de estos Los dejo tontos Ah no O no Pues parece que no O sea que si lo tiras afuera Se cae Joder Es que Ah Son demasiado Están muy dispersos Ah ya está Los recordaba peores Ea Vámonos Hostia Tardos Y todos estos dan como ojos Al azar O sea azules o verdes O rojos Los azules son los que menos dan La verdad Dan bastante pocos Pero con los que he cogido Puedo completar los dos candiles Así que todo bien No me quedan balas De esto En serio Hostia Que mal estamos En realidad ¿Cuánto llevo? De vídeo Un momento Estoy Tabulando Que significa Tardar la vida 39 minutos Vale Podemos seguir Hostia A ver Que no explote el universo Ah Por favor Un momento Perdón Estamos en ello Vale ya está Ah 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 Hola Este le voy a vender las cosas Espera Espera Esto lo combino con Esto Esto lo combino con este Este lo combino con este No Esto lo combino con esto Esto lo combino con esto Y ya está Ya tengo dos candiles completos Y la máscara Y el ajedrez Le puedo vender bastantes cosas La verdad Tres espinelas Los ojos ya no hacen falta más Vale Uy la red 9 Algo más No No vale Lo que cuesta Así que Me voy a tomar uno de estos Ah Dios Voy a comprarte otro Podría comprarte la magnum La verdad Estaría bastante bien Pero No No lo voy a hacer Ah Ya está Vale Pues Hemos dicho 39 minutos No Vale Podemos seguir 20 más Ti 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 Que parte venía ahora Porque no me acuerdo Oh dios No Tres espinelas Tres espinelas Me aseguro Me aseguro Oh es verdad Que hay uno de los momentos En los que tengo que Tengo que gastar El lanzacohetes Porque si no Es un verdadero error Allí están Ay, es verdad, estos tiraban con la catapulta Hay que joderse ¿Podría matarlos? No me acuerdo Creo que no Obviamente hay más Pero... He matado uno al menos Perdón Ha muerto ese Uh No Uh Hostia Espera He vuelto solo por los dardos Así que les podría matar Ah, no voy nada bien de balas Deja de poner piedras Vale, ya está Cambia balas Luego me harán falta Vámonos Átomos Uh, esto es un horror Hay maderitas Pegadas en algún lugar de esto Y no sé en qué lugar Pero hay maderitas enganchadas en el engranaje Entonces tienes que ir rompiendo las maderitas ¿Cuál es el problema de esto? Que están muy escondidos O sea, que no se ven No se ven una mierda las maderitas Mira, ahí hay una Que la he visto Ya, pero claro A veces la subida y luego Ni idea Mira, ahí hay una Eso es una madera Esto Está ahí puesto Que no hay madera Te dan balas, obviamente Porque si no te lo puedes pasar De hecho ¿Cómo ¿Cómo Respondería al juego? Si te quedas Literalmente sin balas Sin ningún tipo de munición Y llegas hasta aquí Y si pones las maderas No se pueden romper con el cuchillo Entonces ¿Cómo responde el juego? Creo O sea, entiendo que te soltaría enemigos Para los matarás con el cuchillo Para que te dieran balas Entiendo Preparación del ritual Gracias a los eficientes novistadors Es verdad Estos bichos se hablan novistadors Hemos conseguido capturar a Ashley Debemos prepararla Para el ritual sagrado Cuanto antes Y convertirlo en miembro De los iluminados Mientras nos preparamos Para el ritual Aquellos que lo deseen Podrán ocuparse De nuestro amigo el americano Quizá podamos mantener la radio Durante algún tiempo Si atangamos con algo Sin caraje del reloj de la torre Si los atangásemos Con tres puntos Tenemos tiempo suficiente Para preparar el ritual Si lo metes con catorce más Ahora tiene que tener Nuestro turista americano Si pones Un montonazo de maderas En plan No se Si no pones madera Si pones un cacho de hierro Ya se acabó Bueno queda uno A ver donde es Ay no te lo pone Joder Hay una madera Queda puesta Pero no se donde esta Tio A mírala Fuck No quiero tener que bajar Ah no llego No me lo creo No me lo creo No llego Es un ángulo ciego Voy a llegar Cago en mi vida Aquí no le daré ¿Dónde esta? Es que a poco que te muevas Ya no la ves Una polla Le voy a dar Le voy a dar Vaya que si le voy a dar Ahí le estoy dando No me jodas Me voy a tener que bajar Hasta abajo del todo Ya verás Dios Que cáncer De todo Entre los puzzles Que odio Este es uno Así que normal Que tengáis tiempo Para el ritual Cabrones Si la he visto No me cuentes rollos Te juro Porque hay veces Que se ve otra que no Afer la mar Hola ya está Vámonos Ahora le das a la cacharra Y empieza a entrar gente Por eso digo Que como entiendo Como entiendo el juego Si no tengo balas A ver No sé yo Hay demasiadas ruedas Como para que Tres maderitas Bloqueen nada Pero vale En el modo fácil Directamente llegas Apretas el botón Y ya está No empieza a venir gente Pero tampoco son Oh dios Serás injusto Si yo no le puedo dar Las maderitas Vosotros tampoco Me podéis dar a mi Además ¿Cómo ha subido Tan rápido Este pago? Oh No es por aquí Pero me he asustado Vale ¿En serio? Vaya Vaya Sois un cojón Y además tenéis dinamita ¿De dónde habéis salido? Perdón ¿De dónde habéis salido? Quiero oír tu excusa Joder Soy imbécil También yo Pues dame esa dinamita Porfa Me vendría muy bien Espera Que ahora van a estar aquí abajo Ay A ver Podemos ser tan guarros Como esto No son muy listos Esa suerte tenemos Ala Se acabó Ah Queda uno No 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 hay tesoros por aquí Ni nada Me suena que me quedaba uno Ah ya lo he cogido No hay nada Cerrado Y por aquí Eh Pero viene un momento complicado La verdad Bastante complejo Voy a intentar hacerlo bien Muy bien Muy bien Espera que uno Lo he acabado Porque estos no son el problema El problema es este que viene ahora Ese El del lanzacobetes He hecho esto el resto del flamingo Pero Hostia que está vivo No me lo creo No puede estar vivo Está vivo Oh no Está vivo el El No fastidies Tú crees Tú crees Que era momento Madre de dios Cuanto bicho Queda uno Puedo guardar A pesar de que quede uno Lo cual está bastante bien Pero tiene lanzacobetes Es el del lanzacobetes Eso seguro Pero no sé si lo tendrá A ver ¿Qué parte de la cabra Entra en tu hitbox? Sí que lo tiene Casi Pero cógelo Leon Coge lanzacobetes Hombre Hablando de lanzacobetes Me voy a comer un huevo Y me voy a equipar esta mierda Porque lo que viene ahora Es un horror Veis dos de esos ¿No? Vale Hay que matar a dos de estos ¿Cuál es el problema? No están juntos En ningún momento Y no hay ningún punto En el cual los mates A los dos Entonces solo podemos matar a uno Creo Entonces creo que la manera óptima Es haciendo así Y ahora Jugándomela un montón Cuando vengan Que vienen Vaya No ha salido como esperaba No ha salido como esperaba Ahora se juntan Vale, ha quedado ese No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya está Muertos Se acabó Gracias Ya está Estos son los importantes El resto son ruido Eh, pues ha salido Súper bien La verdad Ja, ja, ja Vaya, queda uno Hostia, me da un spray De gratis Ah, no Qué asco Quería hacer la chulada Le está dando los pies Para eso Jo, no he hecho la chulada Bueno, me voy a dar esto Que me lo han dado gratis Ala Todo ha salido bien Todo ha salido A pedir de Milhouse Vámonos No queda nada más, ¿no? Dos espinelas Eh, nada más Seguro Un momento Que mire No, no parece haber Ningún tesoro Salvo el que me he dejado Que es que necesitamos a Ashley Para coger ese Ashley Otro momento En el cual Si Salazar hiciera Matarlo Lo matarían Leon Porque esos dos Son inmortales Mr. Kennedy ¿No sabes Cuando es hora De ponerle la taza? Oh, no Oh, espera Quédate que es un Quick Time Event No has usado Egancho en tu partida Entera, cabrón Hmm ¿Dónde está el sonido de un Imparecimiento De verdad Ese bicho puede saltar Por el mismo agujero Por el que acabo de hojar yo Y empalarme con la lanza Conforme cae Es que no Es que no hay No hay más Ya me perdonas Pero no hay más Vale Ahora cuando pueda Guardo y se acabó Última transmisión De Salazar Aquí sí que hay un tesoro Creo La corona con muescas Los murciélagos Los pueden matar No dan nada A ver ¿Qué tienes para mí? Oh, oh, oh Oh, el striker Me voy a comprar el striker Voy a venderte Mi escopeta Mi fiel escopeta Y te voy a comprar La striker Que es la mejor escopeta Que hay Solo hay dos escopetas Bueno, hay tres en realidad Estaba el rifle antidisturbios Pero la striker Es la mejor que hay Y ya está No Calla Te voy a comprar lanzagohetes Sí, sí, sí Con dos huevos Me voy a comprar lanzagohetes Bueno, hay que ordenar Todo esto otra vez Como siempre Momento Momento ¿Puedo cargar el rifle? Eh, no Quiero cancelar el La compra Vaya, porque se me ha girado Quiero cancelar la compra Gracias Perdón ¿Puedes cancelar la compra? Gracias No quiero comprar esto Ahora lo he cogido Y no puedo Soltarlo ¿Por qué sois tan subnormal? No sé qué botón Le he dado para girarlo No sé cómo se gira Hola Por favor Gracias Quiero soltar el objeto Por favor El cuestión Gracias No quiero No, no Te juro No quiero comprarlo No ahora Tengo que hacer de hueco Por favor Déjame soltarlo Ah Con el suprimir Gracias Vale Ahora sí que quiero comprarlo No sé si me cabe aquí En este hueco ¿Cuántos tiene? Uno, dos A ver Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Ah Qué mal Debería vaciar estos dos Vale, no pasa nada Puedo, puedo, puedo Eh Ya que sé girarlo Vale Ya está Ya puedo Es que así mato al verdugo De un golpe Y no tengo que hacer la pelea entera No estoy No estoy haciendo ningún truco Porque total estoy haciendo lo lógico Vale Guardamos y se acabó Ala Próximamente más Un saludo Y hasta la próxima Adiós Disfrutad el día Adiós